Saludos, soy Rosa Encarnación desde Haití, Noticias S&N, dándole cobertura al terremoto de magnitud 7,2 grados que ha estremecido sobre todo el sur del país más pobre del hemisferio. Como ustedes pueden ver, la cantidad de heridos que hay en el hospital, Nuestra Señora Inmaculada Concepción, que es el Hospital General de Lecaet o Los Cayos en español, es desbordante en el patio, en el jardín, en el parqueo, la cantidad aún no ha sido cuantificada de personas afectadas, pero lo que sí es cierto es que este sismo ha dejado hecha escombro gran parte de esta, que es la tercera ciudad más importante de Haití. Aquí pueden ver a los enfermos que escasamente están recibiendo ayuda porque el personal médico no da abasto. De hecho, nos hemos encontrado aquí con un dominico haitiano que tiene un familiar afectado. ¿Su nombre, por favor? Miguel Feliz. Miguel, ¿cuál es la situación de su hermano? Miguel, pero la humana está desbaratada entera. Pero yo puedo, mira, como la gente casi no, la gente no interesa uno. Pero yo quiero un favor porque, mira, ahora está abotando la sangre. Yo quiero el favor, pero mira cómo estaba. Tú, ¿qué te ves? Él sabe hablar también. Si tú vienes aquí para ayudar a nosotros, pero como yo sé de allá, y tú vienes aquí para ayudarme, ponte la mano, hay gente que no sabe una cosa, pero yo sé que usted sabe otra cosa, ¿tú me entiendes? Sí, ¿dónde usted estaba cuando ocurrió el terremoto? Y si nos puede contar, por favor, ¿qué usted sintió al momento de la sacudida? Yo sentí, cuando me sentí, y yo salí huyendo para la puerta, para salir afuera, y se cayó una parte adelante, y me cae, y me cae, cuando se cae, y la mano estaba así, y se cayó en la mano. Gracias. Además de su hermano, hay otro familiar que haya resultado afectado, y si nos puede contar en qué condición también quedó la vivienda. Sí, pero imagínate, porque yo quiero llevarlo para allá, para San Domingo ahora, porque yo quiero la gente aquí, ayudarme, porque pone una vaina, ¿me entiendes? Sí. Para que, aunque sea posible, y pasar mañana, yo lo voy a llevarlo para allá. ¿Y ustedes no han visto asistencia reforzada por parte del personal médico de otro país, por ejemplo? No, por ejemplo, es por eso, ahorita yo estaba aquí, yo le pido el favor a la gente, para que ayude a mí, ¿me entiendes? Pero tú sabes, la gente es muy complicada, y yo me cojono ahorita, porque, mira, está desbaratado entero, ¿me entiendes? Está desbaratado entero, porque la gente parece tener su gente diferente, y yo me quille por eso. Sí, pero mire, hay que tener paciencia, hermano, hay que esperar que llegue la ayuda internacional. Son muchos enfermos, y de hecho, la ayuda internacional podría ser el único consuelo para quienes están afectados por el estremezón de este terremoto. Son muchos, miren, la situación del hospital es desconsoladora, uno escucha constantemente el quejido de quienes han sido víctimas, y a pesar de estar en condiciones físicas muy dolorosas, han podido vivir para contarlo. Es como una especie de repetir la pesadilla que hace 11 años, el 12 de enero del 2010, vivieron aquí en Haití, aunque los mayores daños estuvieron en Puerto Príncipe, todo, toda el área del hospital a nivel exterior e interior estaba rotada de pacientes. Aquí podemos ver el área de los más pequeños, está al lado, las personas tratan de asistirse unos con otros, los familiares. Pudiéramos pasar para este lado, que está el área de los más pequeños, donde el personal médico está haciendo el levantamiento, y han tenido que improvisar carpas en el exterior del hospital, aunque en el interior también hay pacientes, los más pequeñitos, ancianos. La verdad es que el dolor no discriminó, el terremoto no discriminó al momento de embestir. Son muchas las víctimas, todavía las autoridades no han podido cuantificarlas en su totalidad. Y yo les contaba que constantemente aquí se escucha al unísono el dolor de quienes resultaron lesionados. Todavía en el hospital hay un personal médico limitado, y aquí pasamos de un extremo, del Hospital General de Lecaes, o Lecaes, Los Cayos, aquí en el sur de Haití, donde todavía se ve tímida esa asistencia de los médicos. Recordamos que en el pasado terremoto fueron 350 mil heridos cuantificados, y hablamos de más de 300 mil fallecidos en el 2010. Miren qué desconsolador, qué dramático, qué difícil situación está viviendo el pueblo haitiano. Personas con colchoncitos tirados en el piso, con sueros que algunos ya ellos mismos se despegaron, a pesar de que todavía no habían terminado, esperando recibir algún tipo de asistencia. Los médicos nos dicen que desde esta mañana no han parado, que están agotados, y que obviamente la asistencia es pírrica debido al nivel de personas heridas que han llegado aquí. Y nos contaban heridas en el cráneo, lesiones en las manos, en los brazos, en las extremidades inferiores también. Y de hecho podemos ver aquí el resto que hay de la cantidad de yesos que han podido poner en este hospital. Y entramos para que vieran que también en el interior cualquier rincón es propicio para la persona recibir asistencia. Aquí vemos un señor mayor que está tirado, sufrió una lesión en su mano derecha, y hay muchas precariedades evidentes. Y el personal médico nos contaba que estaba más copado el hospital hace unas horas y que vinieron autoridades de Puerto Príncipe, que queda unas tres horas de Los Cayos, a buscar personal. También vimos más temprano cómo en avionetas se llevaban personas lesionadas. Es evidente el daño que ha causado este terremoto, este sismo, en un país que parece vivir una pesadilla.